El artista de la semana del Tribal Monterrey, artista de la semana de Videorola. Después de lo de Shakira, surge trabajar para Paulina Rubio, en su sencillo que se está promocionando ahora, que se llama Me Gustas Tanto. Nos llamaron para hacer el remix en Tribal, y pues lo trabajamos ahí, juntos en equipo, y salió, ese fue como el segundo remix para alguien grande del pop. Besos al aire es lo nuevo que presenta el Tribal Monterrey en este 2012. El primer viaje mío fue a los 15 años, a Córdoba, Veracruz. Me acuerdo que para poder ir de ese viaje, no hombre, les lloré, les rogué. Un concepto novedoso, público alegre, luces, pantallas, tornamesas, ritmo, talento y mucho baile, es el Tribal Monterrey, artista de la semana de Videorola. El artista de la semana. El artista de la semana. ¿Verdad? El artista de la semana. El artista de la semana. Gracias.